Parecía que entre Rocío Flores y Marta Riesco todo marchaba a las mil maravillas. Después de que la influencer tuviera que aceptar a la madrileña como la nueva novia de su padre, la relación entre ellas mejoró muchísimo. Tanto así que siempre que surgía la ocasión, presumían por redes sociales del buen rollo que existía entre ambas. Pese a ello, lo cierto es que la hija de Antonio David Flores parece no estar dispuesta a hacer caso omiso a ciertas actitudes de la que fue reportera en el programa de Ana Rosa. Todo tiene un límite, algo que sabe muy bien la sobrina Rocío Flores. Y es que lo último que ha hecho Riesco ha provocado que la mismísima Rocío Flores se avergüence de ello. ¿Volverán ambas a tener una relación tensa? Juzgad por vosotros mismos. Si os decimos que, en un principio, a Rocío Flores le hizo muy feliz que Marta Riesco fuera la nueva pareja de su padre, os estaríamos mintiendo descaradamente. Y es que a la hija de Rocíito no le hizo nada de gracia que el exguardia civil empezara una relación con la exreportera cuando éste todavía estaba casado con Olga Moreno. Todo el mundo sabía que la joven tenía en alta estima a la diseñadora, por lo que fue evidente que no le gustara lo que le habían hecho su padre y la madrileña. Además de esto, a la hermana de David Flores tampoco le sentó muy bien que digamos precisamente porque la periodista era amiga suya. Así que Rocío Flores lo tomó como una traición por parte de ambos. Sin embargo, como dice el dicho, el tiempo lo cura todo y la influencer acabó aceptando a la nueva ilusión de su progenitor. No solo consintió el noviazgo de ellos, sino que de manera automática volvió a tener una excelente relación con Riesco. Tanto fue así que incluso la hija de Rocíito la invitó a su cumpleaños. Pero ahora, parece que la relación entre ellas dos ha vuelto a sus inicios, cuando todavía reinaba la tensión entre ellas dos. Todo empezó cuando esta semana Rocío Flores fue una de las invitadas estrella al evento que organizó la empresa de muebles Due Home, con motivo de su décimo aniversario, en Alicante. Como era de esperar, la ex superviviente posó junto a otros rostros conocidos como Raquel Boyo y Luis Royan, ya que en los últimos tiempos se ha convertido en una influencer destacable. Mucha gente es consciente de que la hija mayor del ex guardia civil está triunfando dentro del sector de las redes sociales, pues cada vez la invitan más a acontecimientos de este estilo. Para sus familiares es todo un orgullo lo que está consiguiendo últimamente Rocío Flores, incluso para Marta Riesco. Precisamente, la ex reportera quiso ir más allá, y mostrar a los cuatro vientos lo feliz que le hacía ver los frutos que está recogiendo su querida amiga, aunque ella utilizó otro término para referirse a ella. Junto a un vídeo que colgó donde la joven recoge el premio que ganó, a Marta Riesco se le escuchó decir la siguiente frase, Ole mi hijastra, dime que me quieres. Ya os aclaramos que la cara de la influencer fue todo un poema, ya que se quedó estupefacta al escuchar la palabra hijastra. Para salvar esta situación de tierra, trágame, la madrileña expresó a continuación un Oye, tía, dime que me quieres. No nos cabe la menor duda de que esta actitud por parte de Riesco ocasionó que Rocío Flores sintiera bastante vergüenza ajena. Es cierto que con la pareja de su padre se lleva a las mil maravillas, pero tampoco hay que pasarse. Además, seguramente le resulte bastante raro escuchar cómo la llama la madrileña cuando a ambas las une una amistad de hace años. Tras lo que acaba de suceder, ¿creéis que esto habrá significado un retroceso en la relación de ellas dos?